Hola, bienvenidos, estimados amigos de todo el mundo, a mi canal ALX Paul111. Hoy tenemos día 13 de diciembre de 2014. Me encuentro al lado de la carretera, cerca de Vejer de la Frontera. Está ahí arriba, pero desde aquí no se ve. Pues hoy tenemos el cielo bastante nublado, porque se esperan lluvias para los próximos dos, tres días. Hoy quiero hacer una prueba práctica con una recogedora de frutas. Una cosa muy natural y ecológico, reciclable. Este, vamos a comprobarlo, como funciona. Para recoger algunas naranjas, hago una demostración en vivo, en directo. Nos acercamos al árbol, elegimos un naranjo, así, lo enganchamos y tiramos. Así ha funcionado. Solo que tengo que encontrar la naranja. Ahí está, mira, está muy bien. Vamos a añadirlo en la bolsa. Vamos a comprobar otra vez. Mira, mi recogedor de frutas ecológico y reciclable y que se puede encontrar en cualquier sitio en la naturaleza. Es una maravilla de la naturaleza. Vamos a comprobar otra vez. Porque no se puede devolver. Vale, ahora tenemos un naranjo. Tirar. Esta es. He funcionado. Por segunda vez también. Hace falta buscar un poquito. Lo tengo. Mira, que maravilla. Vale, lo embolsamos. Y voy a comprobar la tercera vez. Mi recogedor de frutas ecológico, económico, gratuito y reciclable de la madre naturaleza. Otra vez. Vamos a coger. Mira, estos dos. O uno. Vamos a comprobar si funciona con... no. Este no. Sí, vale. Sí, vale. Vamos a encontrar. Vamos a comprobar con dos naranjos a la vez. Mira, hay dos naranjos ahí. Lo enganchas y tiras. He funcionado. He funcionado. Otra y otra vez. Mi recogedor de frutas. Ecológico, económico, muy natural y reciclable. 100%. Mira, un naranjo. Y ahora buscamos el segundo. Hay mucha zarzamora por aquí. Así que tengo que tener un poquillo de cuidadito. Para que no me pincho. Este me parece que se ha ido. Muy lejos. Oh. Sí. Se ha ido. Pero uno he recuperado. Pero la cosa es que funciona al 100%. Un invento. Así que, estimados amigos. Un invento. Pero no voy a patentarlo. Porque quiero que lo pueda usarlo cada persona. Qué maravilla. Qué fácil. Qué simple. Mirad. Recogedor de frutas. Es ecológico. Muy económico. Y 100% reciclable. Vale. Vamos a comprobar otra vez. Y voy a cerrar mi vídeo. Hemos visto que está funcionando mi recogedor de frutas. Ecológico, económico. Y 100% reciclable. Lo enganchamos. Lo enganchamos. Y tiramos con fuerza. Y otra vez. Este por primera no ha funcionado. Vamos a intentar con el otro. Ahora lo tengo tirado y se ha roto. Pero queda todavía suficiente. Suficientemente largo para poder comprobarlo. Unos, dos, tres. Y tengo dos naranjos a la vez. Qué maravilla. Mirad. Estimados amigos y amigas. Tengo dos naranjos recogidos. Ah, mi otro teléfono. Tiene que esperar. La persona que me llama. Mira, estimados amigos, amigas. Mira mi recogedor de frutas. Ecológico, económico. 100% reciclable. De la madre naturaleza. Vamos a coger los dos naranjos. Y ya está para hoy. Porque se guardan mejor en el árbol los naranjos. Por eso están muy naturales. Porque después que lo recoges. Pierden muy rápido la cantidad de vitamina C. Entonces mejor lo dejas en el árbol. Y solo recoges tres, cuatro, cinco. Cuánto necesitas. Porque tenemos la recogedora. Milagro. Mira. Qué bonito. Qué natural. Qué cosa. Vale. Voy a cerrar mi video. Estimados amigos de todo el mundo. Podréis visitar mi canal. YouTube. ALXPAUL111. Y atrévete. La inscripción es gratuita. Y vas a recibir los últimos videos míos subidos y grabados. Mi último. Perdona. Mi último. Perdona. Mi último proyecto. Nuevo proyecto es. Mi nuevo blog. Vivir bien como millonario. Millonario. Esto. No significa. Gasta más. Sino gastar menos. Y ganar más. Y podréis participar a mi proyecto. Vivir bien como millonario. Voy a colgar un enlace debajo de mi video. Pero este no es. Este proyecto es para cada persona. Quiero que los uséis, utilicéis vosotros, vosotras también en vuestras redes sociales, canales, asociaciones. Cómo embolsar un millón de euros. Cómo ayudar uno a los demás. Con un eurito. La nueva lotería. De la nueva era. Y ahora voy a cerrar mi video. La grabación. Os deseo un buen día. Hasta la próxima.